Muy buenas tardes. Frente a los últimos acontecimientos ocurridos durante la mañana del día de hoy, el Tribunal Constitucional, en su rol de guardián de la Constitución, conforme al artículo 201 de la Constitución, emite el siguiente pronunciamiento. De acuerdo al artículo 43 de la Constitución, el Estado peruano se suscribe al modelo democrático representativo y se organiza bajo el principio de separación de poderes. La situación política que estamos afrontando ha sido resuelta por la reciente decisión de activar la sucesión presidencial luego de haberse declarado la vacancia del expresidente Pedro Castillo. En ese sentido, invocamos a los poderes públicos a actuar en sujeción a la Constitución y a las leyes, preservando la democracia constitucional y los derechos fundamentales. La ciudadanía debe mantener la calma y hacemos un llamado a que las instituciones del Estado continúen funcionando con normalidad y en respeto a las libertades públicas. Muchas gracias.